Chicos, continuando con nuestra clase del día de hoy, vamos a trabajar con el área de comunicación. ¿Sí? Pero vamos a empezar a recordar las vocales que nosotros ya hemos trabajado. ¿Quieres recordar un poquito? ¿Sí? Acerquense chicos. Hemos hecho la vocal A. A de araña, de avión y de árbol. Muy bien. También hemos trabajado la vocal E. El elefante, de escalera y de estrella. Muy bien chicos, entonces ahora vamos a trabajar dos vocales más, que es la vocal I y la vocal O. Muy bien. Vamos a pegar figuras que comiencen con la vocal I. Yo tengo por ejemplo chicos acá, imágenes que empiezan con la vocal I. ¿Quieren ver cuáles he encontrado? ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, yo he encontrado iglesia. ¿Verdad? He encontrado isla. También he encontrado una iguana. Y un indio chicos. He encontrado. Todos ellos chicos empiezan con la vocal I. Illa, iguana, indio, iglesia y isla empiezan con la vocal I. ¿Verdad chicos? Entonces vamos a trazar. ¿Cómo empieza? Dice la I mayúscula chicos, ¿no? La que ustedes van a encontrar en los periódicos, en los libros, la I mayúscula, que es así. La I que nosotros manejamos la corrida es, subo, bajo por el mismo sitio y su cabecita. La otra I que también encontramos chicos en los cuentos, en los libros, es así. Es un palito con su puntito, ¿verdad? Esas son las I que nosotros siempre hemos encontrado. Tenemos que reconocer. ¿Cómo la I que trabajamos nosotros? Subo y nuevamente, bajo. Muy bien chicos. ¿Está fácil o difícil? Está fácil el trabajo del día de hoy. Que vamos a identificar la vocal I. Yo tengo aquí las aulas de trabajo chicos. Miren, aquí en la aula de trabajo, dice, ¿no? Soy la vocal I, Inés va a la iglesia. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pintas la iglesia, luego vas a delinear con tus pulmones a colores chicos, la vocal I. Ya subo, bajo y le hago su cabecita. Ya chicos, esta tarea está facilísima. Ustedes ya lo saben, solamente estamos recordando. Luego tenemos aquí la figura. Bueno, vamos a pintar todas las figuras que empiecen con la vocal I. Miren chicos, aquí está el indio, tenemos la isla, la iglesia, ¿qué más? Tenemos también la impresora. Muy bien chicos. Pintaré, por ejemplo, cometa. ¿Pintaré la cometa chicos? No, porque no empieza con la I. Muchas cosas más que empiecen con la I chicos, lo pintan. Por ejemplo, acá tenemos el iglú. Iglú también empieza con la I. Muy bien chicos. Y por último, para ejercitar nuestras manitos, ya, vamos a delinear con nuestros lápiz. ¿Sí? Empezamos. Despacito, despacito, por el caminito. Despacito, despacito, por el caminito. ¿Ya chicos? ¿Con qué? Con tu lápiz. Muy bien. ¿Ven que mis chicos son muy liables? Muy bien. Ahora vamos a trabajar chicos con la vocal O. Igual, yo he encontrado imágenes. Sí, por ejemplo, con la vocal O he encontrado chicos un osito, he encontrado una oveja y he encontrado este número. ¿Qué número es chicos? Muy bien. Es el número 8. ¿Habrá más imágenes chicos con la vocal O? Sí, por ejemplo, O de ojo. También tenemos la O, voy a dibujar chicos, por ejemplo, tenemos la O de qué? De una olla, ¿verdad? ¿Sí? Y hay muchas cosas más que nosotros podemos encontrar con la vocal. ¿Ya chicos? Entonces, recordamos. La vocal O, ¿qué empezaba? Oso, ocho, olla, oveja y ojo. Muy bien chicos. Vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo es la O? La O mayúscula, la O mayúscula es así chicos. Abierto la O. La O que nosotros trabajamos es, dice, subo, hago la curvita, regreso, cierro la boquita y la colita hacia arriba. Muy bien. La O que vas a encontrar en los libros, en los periódicos, es esta O. Esa es la O que vas a encontrar, que parece un huevito, en los periódicos, ¿verdad chicos? Muy bien. ¿Cómo es? Subo, regreso, cierro la boquita y la colita hacia arriba. Muy bien chicos. Empezamos a trabajar. ¿Ya? Dice, soy la vocal O, el oso, Omar. ¿Qué vas a hacer? Vas a pintar los dos osos y con tus plumones a colores, con tus plumones a colores chicos, vas a delinear la O. Subo, regreso, cierro la boquita y la colita. Muy bien. Luego, vas a pintar todas las figuras que empiecen con la vocal O. ¿Pintaremos por ejemplo uvas? No, uvas no empiezan con O chicos, ¿verdad? ¿Pintaremos araña? Tampoco, solamente los que empiecen con la vocal O. Muy bien. Y por último chicos, este trabajo de aquí lo vamos a hacer con lápiz, con lápiz. Pinto mi oso y lo trazo con mi lápiz. ¿Y chicos? El trabajo está fácil. ¿Dónde vas a pegar tus ojos chicos de trabajo? ¿Dónde? En tu cuaderno. Muy bien. Antes de pegar tus ojos, ¿qué tienes que poner? La fecha. No te olvides de la fecha, ¿no chicos? También, como les digo, espero que me manden sus tareas. Ustedes saben que las tareas solamente se envían hasta las 5 de la tarde, ¿ya chicos? Después de las 5, yo les voy a llamar, les voy a hacer una videollamada. Vamos a trabajar chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!